Vamos a escuchar primero al señor congresista Juan José Díaz Dios, puesto que pertenece al Fujimorismo. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, permítame señalar una precisión. No tiene cáncer terminal el presidente Fujimori, gracias a Dios. La familia así lo ha señalado siempre. Sin embargo, después de varios días de debate entre si tiene o no tiene cáncer, me parece que después de escuchar ya a los médicos que atienen directamente al presidente, ha quedado claro que en efecto es un paciente de alto riesgo de cáncer. Y es por eso que estamos nosotros apelando al indulto humanitario. Lo que tiene cáncer de alto riesgo y que puede derivar. Ah, claro. El alto riesgo es que pueda, por supuesto. Puede derivar a un cáncer terminal. Porque además se ha señalado claramente que no recibe el tratamiento que debería tener, por ejemplo, en el INEM. Solamente recibe apoyo del INEM cuando tiene una molestia y ustedes y todo el Perú sabe que cuando el cáncer se manifiesta normalmente ya a veces es muy tarde. Entonces, ese es el riesgo. Esa es la razón por la cual el presidente Fujimori ha accedido al pedido de sus hijos. Además, por supuesto, en un cambio de los mensajes que ha estado el presidente de la República. Me gustaría también señalar en todo caso una precisión respecto a lo que ha dicho la congresista Marta Chávez. En el sentido de aclarar de que lo que menos está pensando tanto el presidente Fujimori, la familia y en este caso la bancada, es en un retorno a la actividad política del presidente Fujimori. Nosotros, como la bancada Fujimorista, reconocemos como efectivamente un líder histórico, Alberto Fujimori, pero la única lideresa en este momento es Keiko Fujimori. Y en este sentido nosotros no hemos cambiado, por ejemplo, la actitud de bancada de oposición responsable que tenemos, al punto que el día de ayer hemos presentado una interpelación al ministro Cateriano por el caso de este pésimo operativo de Ranrapata. O sea, no estamos nosotros jugando a cambiar nuestra posición dependiendo qué cosa es lo que va a hacer el señor Ayantumal. Esperamos, por supuesto, que decida en un tema de humanidad, por el bien, por la salud, por la vida del señor Alberto Fujimori, pero eso de ninguna manera condiciona la participación que viene teniendo la bancada Fujimorista en este casi año y medio de gobierno. Quería insistir en el plano político, Raúl, porque hay muchos que sostienen que ya el expresidente Fujimori ganó en el plano político, porque si le dan el indulto, feliz se va a su casa. Si no le dan el indulto, entonces se martiriza y su hija Keiko o su hijo Kenji pueden tener muchas posibilidades en el 2016. Y además porque la agenda del país está centrada en Alberto Fujimori. Bueno, es realmente evidente que una gran mayoría, y lo están ya señalando las encuestas, cree que el presidente Fujimori no merece morir en la cárcel. Cree que lo que estamos viendo respecto al estado de salud, que es complicado, que tiene, merecería un indulto humanitario que, aclaramos, no tiene ninguna restricción, ni el ex-humanidad ni nada. Es decir, una contradicción. No, supuestamente la Corte Interamericana está para garantizar la vigencia de derechos fundamentales. No sería lógico que la Corte Interamericana condene a una persona a morir en la cárcel. Pero reitero, el presidente Fujimori, lo que menos está pensando, y su familia, y cuento a la bancada Fujimorista, es en un retorno a la actividad política del señor Alberto Fujimori. Todo lo contrario. En este momento lo que interesa es la salud del presidente, y reconocemos, y lo puedo decir con un acuerdo de bancada que tenemos, a la única lideresa de la bancada Fujimorista, de Fuerza 2011, es Caico Fujimori. Congresista, Eduardo Benítez. Sí, don Raúl, buenos días. Buenos días, Cayetana. Ricardo, yo si trato de ver una radiografía de lo que está pasando, yo vería en principio tres temas. El primero, que aún no se ha definido qué clase de indulto han pedido. Me refiero a un indulto total o a un indulto parcial. Porque no nos olvidemos que Fujimori tiene varias condenas por corrupción, por lesa humanidad, y además tiene procesos que aún pueden llegar. Hay una extradición que está en trámite en Chile, y que de aprobarse, vendría y tendría un nuevo juicio. Entonces, si el indulto va a ser de manera general, por razones de salud, no se puede decir, le perdono estas condenas, pero en los otros juicios sí pueden seguir procesándolo y pueden venir nuevas sentencias. Se entiende que sería por todo, todos los hechos por los cuales está involucrado, se le perdona. Sería un indulto general. Lo otro sería que diga, no, nosotros pedimos el indulto solo por el tema de lesa humanidad, que es el más grave y que tiene 25 años de prisión. Y los demás, como ya casi todos están venciendo, caerían por su propio peso. Incluso, ahí aparecería, teóricamente, hasta la probabilidad de que el jefe de Estado, como derecho de gracia, otorgue hasta una conmutación de pena. Podría decir, señor, si ustedes me piden solo por uno, de 25 años le bajo a 15, y en 15 años, dentro de poco tiempo sale, y la pena sigue, le perdona una parte, y el tema camina. O sea, hay una serie de hechos que se pueden dar en el camino respecto al indulto, que aún no lo han definido con precisión. Un segundo tema es que, de producirse el indulto general, como le diría yo, en todo caso, lo que supongo pedirán ellos, Fujimori queda, teóricamente, como un probable candidato a la presidencia de la República, porque ya no tiene ninguna inhabilitación. No hay ningún impedimento para que él pueda ser aspirante a un cargo público. En los procesos de corrupción, tiene inhabilitaciones por dos o tres años, que ya vencieron. En el proceso de lesa humanidad, en la condena, no le pidieron inhabilitación. La propia sentencia lo dice. El Ministerio Público no pidió, no lo inhabilitaron. Y las otras inhabilitaciones que dio el Congreso, que recuerdo eran dos, una en el 2010, perdón, una en el 2000, y una en el 2001, y ya vencieron, porque fueron por 10 años, y la última venció el año pasado. O sea, no tiene inhabilitación. Teóricamente, Fujimori sería un potencial candidato a la presidencia de la República, o un director de campaña, llevando de la mano a su heredera, Keiko, para las próximas elecciones. Pero ya no ve usted, por ejemplo, congresista Benítez, como hace algunas semanas, obstáculos jurídicos o médicos. Porque, bueno, se pronunciaba ya el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, y los médicos especialistas que han tratado al presidente. Ahora lo que ve usted es una cuestión política. Así es. Y la decisión finalmente es política, porque el presidente de la República personifica a la Nación, y si toma una decisión de esta naturaleza, lo hace en representación de todos los peruanos. No es Ollantumala, es el presidente de la República el que toma la decisión. Y un tercer tema que decía yo, era ese, casualmente. O sea, todos dicen, todos teman el presidente, depende de él, que él decida, es algo personal, hay que dejarlo. Un momentito, él va a tomar una decisión de Estado, porque va a indultar a una persona, y él lo va a hacer en representación de todos los peruanos. O sea, tiene que haber un debate, el presidente tiene que recoger cuál es la opinión y el pulso de la población en general, para ver qué decisión puede tomar. Y por último, a un... ¿Entonces va a tener que realizar una encuesta? No, no encuesta. O sea, va a contratar ahí sus apoyos para que le diga cómo decidir. No, no. Más bien, es algo peligroso, que se haga un cálculo político de una medida que supone su humanidad. Esta es la decisión política del presidente, que implica tomar algo personificando a la nación. O sea, no es algo que a él se le ocurre, porque es algo sobre lo cual tendrá que responder en un futuro. Porque, ¿qué pasa si él da un indulto de manera incorrecta? Bueno, por eso hay un informe y hay todo un expediente que se arma también, ¿no? O sea, no es una decisión absolutamente personal. No, pero mire, si ese expediente reúne todos los requisitos, aun cuando eso exista, el presidente puede denegar o puede decir no le doy el indulto. Nada lo obliga. Y además, él tiene que asumir una responsabilidad. Un mal indulto puede ser una infracción constitucional futura. ¿Cuál es el caso Cruciat? Le dieron un indulto, aparentemente todo estaba bien, y Alan García tuvo que retroceder y anular el indulto para evitar una infracción a la Constitución. ¿Qué ocurriría eso si en efecto el señor Fujimori, indultado, volviera a la política y fuera candidato presidencial? Bueno, pues no hay impedimento, don Raúl. Él podría ser candidato. Ahora, si tuviera una debilitación que lo hace... Queda claro que la movida entonces era otra. Bueno, pero yo creo... Eso políticamente es insostenible. Bueno, pero yo presumo de que ahí hay una intención política, ¿no? Y si no es de él, es de que él... Esa es la cuestión fundamental. Así es. Yo las razones de salud no las veo. Que exista una tendencia política o un aprovechamiento político tampoco es condenable, en la medida en que, en efecto, el Fujimorismo quiere verse reforzado con la figura de su líder, al que lo han llamado histórico, en realidad todavía sigue vivo, de modo que es líder todavía. O, si no lo fuera, es decir, yo no veo que haya ahí ninguna incompatibilidad. ¿Por qué los Fujimoristas niegan la posibilidad de que el señor Alberto Fujimori, saliendo de la cárcel, mejorase notablemente su ánimo, su espíritu y, en fin, los males colaterales, y fuera efectivamente un abanderado de la causa Fujimorista? Dios quiera que mejore, efectivamente, eso es lo que esperamos con el indulto, reitero, humanitario, por temas de salud. Sin embargo, lo negamos porque no es verdad. O sea, en el sentido de que la lideresa es Keiko Fujimori, del Fujimorismo en este momento. El señor Alberto Fujimori está absolutamente, y con su familia, por supuesto, preocupados en temas de salud. No es cierto, entonces, que vaya a salir y a candidatear, y de alguna manera, permítame que queden un poco más tranquilos algunos políticos que, al parecer, temen mucho esta posibilidad. No va a participar en política el señor Alberto Fujimori. El indulto no es político. ¿Quién dice eso? ¿Usted? Lo digo, claro. Permítame, en todo caso, sí, porque hemos tenido reunión. Pero el Fujimorismo, pues, es una cúpula mucho más compleja. Por eso le digo, don Raúl, hemos tenido una reunión, y se ha, en todo caso, reconfirmado esto, y estoy, en todo caso, autorizado a señalar, a hablar en nombre del Fujimorismo. Es un acuerdo bancario de agrupación. Así es, como agrupación, confirmando el liderazgo de Keiko Fujimori en el Fujimorismo, y, por supuesto, reconociendo al fundador, en todo caso, no llamarlo líder histórico, pero sí, al fundador del Fujimorismo, que en este momento está pasando una peligrosa estancia en la cárcel. ¿Qué le parece a usted, doctor Benítez, la reacción, sobre todo, de los sectores, digamos, de izquierda, más radicales, en fin, que han recordado desde la Corte Interamericana todas las atrocidades cometidas durante el periodo de Fujimori. Hay también esta discusión de que, en realidad, aún cuando fuese indultado, tendría que devolver dinero, ¿no es cierto?, que está también en los fallos. En fin, no es ahí, no hay allí un exceso de falta de humanidad, o en realidad, en el fondo, lo que se quiere es llevar hasta el extremo, hasta el último momento, un castigo ejemplar e inmodificable. Bueno, en principio, que cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, las normas internacionales piden sanciones ejemplares, ¿no? Y se puede entender como que un indulto de esta naturaleza podría implicar una impunidad. Esa es una lectura que se puede dar, sobre todo porque hay que pensar también en el lado de las víctimas, de las personas que han sufrido, de aquellos desaparecidos, de cualquizados, incinerados, por supuesto. Entonces, ese es un tema que también no hay que olvidarlo. Hay familiares en Cantuta, en Barrio Saldos, en muchos temas que, producto de esta sentencia, consideraron que se alcanzó justicia y que de la noche a la mañana se pueda anular. Y sobre todo porque no está muy claro el tema de la salud. Más se ve un fondo político, un fondo partidario, un fondo de campaña electoral. ¿Usted no está claro el tema de la salud? No. O sea, yo no veo una gravedad que Dios puede implicar en el mundo. El caso, mire usted, de Elmer Huerta, que justamente es uno de los grandes colaboradores de esta radio, y el caso del doctor Pedro Sánchez, que ha estado aquí con nosotros ayer en la mañana en una conversación ejemplar de una clase médica. Nada de eso le ha valido a usted. Es que el tema, en el fondo, no es médico. ¿Cómo no va a ser médico, por favor? No es médico. ¿Por qué? Porque él, mire, Alberto Fujimori, hoy día, en el penal del Dinoez, tiene mejor atención médica y tendría mejor que la que estaría en su casa. Porque tiene a disposición médicos, ambulancia, clínica, traslado. Si al señor se le cae un cubierto, 10 personas alcanzan a recogerlo. Así que mejor cuidado no va a estar. ¿Usted ha ido a la Dinoez? No, pero con la información que sale de su función. No, no, le pregunto. ¿Usted ha ido? Yo no he ido porque solo han ido los que querían ser candidatos, los que llevaban su currículum, los que daban su cuota y los que hacían la propaganda. Esa es la verdad de las cosas. O sea, hay un Fujimori que en la campaña anterior decía que estaba enfermo, que no iba a postular, y el Dinoez se convirtió en un centro de campaña político. Así que eso no lo van a negar. Y hay mucha gente también que obteniendo su libertad y siendo política, se ha mejorado, se ha curado y se ha recuperado. Otra precisión. Los propios médicos del INE han señalado que el presidente Fujimori no recibe la atención que podría merecer si estaría en libertad y que solamente, reitero, recibe apoyo del INE cuando hay alguna manifestación del cáncer. Y reitero, los peruanos sabemos que cuando el cáncer se manifiesta muchas veces es tarde o el riesgo es mucho más alto. Entonces, no es cierto, pues, que el señor Fujimori está como si estuviera en su casa. Es verdad que tiene condiciones decorosas, propias a su condición de expresidente, que son, por cierto, inferiores a las condiciones que le dio el hermano país de Chile. Pero, además, me da ciertos sentimientos encontrados escuchar a defensores de derechos humanos, y no lo digo solamente por el congresista Heriberto Benítez, que no dicen nada o no dijeron nada cuando hablamos de indultos a terroristas, que ellos, por supuesto, que sí cometieron lesa humanidad. No conozco una sola sentencia que haya mencionado del tema de lesa humanidad. Y si me permiten, lesa humanidad significa, entre otras cosas, que estos graves atentados se hayan realizado de manera sistemática y selectiva. Ningún terrorista fue condenado por lesa humanidad. Han salido terroristas muy peligrosos por diabetes, por amintalitis, por úlcera, por infecciones urinarias. Una señora entre 65 y 66 años se la indultó porque estaba en avanzada edad. Entonces, me parece que no se puede hablar con mucha coherencia cuando se es cómplice de esta flexibilización en la legislación contra los terroristas, que ahora todos los peruanos estamos viviendo estos nuevos atentados contra todos los peruanos. Y reitero, parece que los que quieren hacer el debate político del indulto humanitario que se está solicitando, la familia Fujimori, no la bancada Fujimorista, la familia Fujimori, son los que no dijeron nada cuando se indultó a todos estos terroristas. Muy bien, bueno, entonces, ¿en qué va a culminar este asunto? ¿Van a acentuarse las diferencias y las polémicas en el Parlamento? Don Raúl, solamente para 30 segundos aclarar un poco lo que ha dicho mi colega. Fujimori también dio indultos a terroristas, así que no vayamos con que a los terroristas solo los indultó Valentín Paniagua. Fujimori hasta creó una comisión que resultaba contradictoria porque decía indulto a inocentes. ¿A qué inocentes se le perdonan? Si es inocente, ¿por qué lo condenaron? ¿Por qué creó esa comisión? Ese es algo de lo cual también habría que en su momento conversar, no es el momento. Ahora, y volviendo a su pregunta, don Raúl, yo creo que en el Congreso siempre va a haber un debate político y la decisión final va a tener un fondo político. Más allá del tema humano o humanitario, más allá del tema de salud, más allá del tema por el cual quieran presentar un indulto que no han dicho hasta ahora si es total o parcial ni cómo quedarán los próximos procesos que puedan venir. Porque si es por razones de salud no va a decir yo te perdono esta condena pero te dejo libre para que hagas juicio en otro. Entonces tienen que aclarar bien qué es lo que buscan. ¿Un indulto para qué? Sí, para responder en 10 segundos. En primer lugar, efectivamente en la época de Fujimori se dieron indultos pero se creó una comisión presidida por el ex defensor del pueblo Santisteban de Noriega para víctimas de errores judiciales, que en paz descanse por cierto. Y en segundo lugar, aclararle al colega Benítez que existe el derecho de gracia según el cual después del indulto todos los procesos judiciales pendientes efectivamente también se archivarían. Muy bien. Señora congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros no nos indultamos sino simplemente nos retiramos. Ni nos indultamos ni nos amnistiamos. Muchas gracias. No tienen derecho. No, gracias. Nos conguta la pena. Para otro día. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muy amable.